Un sismo sorprendió a los trabajadores de la salud. De inmediato salieron a las áreas de seguridad para resguardar su vida. Producto del fenómeno natural, se registró el colapso de materiales peligrosos en el área de laboratorio, donde fueron afectadas cinco personas. Fue la hipótesis que se ejecutó para el desarrollo del primer ejercicio multiamenazas de protección a la vida. En Estelí, este fue el escenario principal. Las propias brigadas que existen en los centros de salud y en todas las instituciones de gobierno se activan inmediatamente. Esa es la primera respuesta. Hay que atender de forma inmediata, antes que vengan, todo lo que es el sistema. Entonces, eso es lo que estamos trabajando, en afinar esos mecanismos de atención y respuesta inmediata. Importante siempre es seguir promoviendo la cultura de prevención en toda la ciudadanía. Y nuestras instituciones en disposición, a través del mandato del SINAPRED, articulados para atender de forma inmediata, expedita, este tipo de emergencias que se pueden dar en cualquier momento. Se evacuaron 340 personas. Las fuerzas especiales que participaron fueron 63. En total, de participantes, nosotros tenemos 403 que estuvieron involucrados dentro de la parte del ejercicio que estábamos realizando, con apoyados, en este caso, con 11 medios, entre carro, ambulancia y un carro cisterna, que estuvo apoyando de manera directa. El éxito involucró en este primer ejercicio 160 efectivos militares, 6 vehículos de transporte de tropas, 10 vehículos livianos, 22 estaciones de radio para la comunicación entre los equipos de trabajo. Y realmente se vio una articulación de las fuerzas que están participando en los diferentes escenarios. A nivel de las comisiones de operaciones especiales, a nivel de la primera región, están participando 594 fuerzas de las comisiones de operaciones especiales, un poco más de 290 fuerzas aquí en el departamento de Esteliz, un poco más de 240 en el departamento de Madrid y 55 en el departamento de Nueva Segovia. La Policía Nacional garantiza y asegura la integridad de las personas y el libre funcionamiento también de las fuerzas especiales que intervienen para sofocar o para restablecer la situación que se nos pueda presentar. Nosotros estamos trabajando en este momento con 271 fuerzas y 36 medios a nivel departamental. Tenemos varios escenarios y en cada uno tenemos también la presencia para asegurar la regulación operativa y asegurar también los cordones de seguridad que se forman en cada uno de los pasos, cuando se nos presentan. Estas acciones permiten la continua preparación del personal. Las emergencias no nos avisan, no nos avisan ni tienen hora. Por lo tanto, pues también sirve para el de las destrezas, para valorarse más y igualmente para ir siempre de cara a la mayor capacitación que podamos tener para enfrentar cualquier situación que nos pueda dar. Mostramos la agilidad y destreza que cada uno tenemos y sobre todo la unificación y los criterios técnicos. Aquí podemos decir que fue un gran éxito, por supuesto, aplicar el sistema de salud, aplicar lo que es el sistema de comando de incidentes, que es algo universal, y que los resultados se pueden ver aquí que implementamos incluso equipos especializados para entrar en un área contaminada. Lo miramos exitoso, la labor de cada uno de los muchachos, pues que trabajaron en cada uno de los funcionarios en donde ya se habían estipulado, y esto nos lleva a mejorar las acciones ante cualquier emergencia que se nos presente a nivel departamental. Realmente aquí lo importante fue la articulación de toda la fuerza que estamos participando y las instituciones involucradas en la prevención de desastres. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Me sirve para mi formación como estudiante de medicina, para en el momento que me encuentre en otros lados y pueda ayudar de una manera posible. ¿Cómo consideraste que fue la atención? De una buena manera están preparados todos los equipos, lo que es Cruz Roja, el Ejército, la Policía Nacional, tuvieron una buena preparación y actuaron adecuadamente y en el menor tiempo posible, que es lo que se busca. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.